Hola a todos amigos bienvenidos a la vigésima séptima parte del tutorial modelado camaro pues quizás la última en lo que tiene que ver con el modelado como tal ya posteriormente pues como les he dicho mi fuerte no es el texturizado así que pues estoy trabajando en ello para para llevarles el la utilización de materiales y la el render ok el render de este vehículo pero bueno por ahora voy a continuar solamente dos piezas voy a hacer más que el asiento trasero y por acá el retrovisor y pues ya luego veré si continúo modelando algunas partes del interior ya que el exterior pues está completamente modelado así que bueno vamos a comenzar acá vamos a duplicar lo que es este asiento ok lo duplicamos y vamos a mover este hacia atrás hacia acá ok vamos a ubicarlo por acá más o menos y vamos a llevarlo hacia allá ok podría quedar bien y ahora a este objeto vamos a vamos a borrar esto si bien acá este punto del medio habían quedado había que alinearlos entonces vamos a sacar este plano acá meterlo vamos a sacar todo esto de acá metemos acá en esta simetría ok ok vamos a desactivar un momento esta simetría de acá bien y estos puntos vamos a darle a canalistas doble clic pasamos con control clic acá para pasar a puntos y le damos clic derecho asignar valor al punto y le damos acá para que se ubica para que se ubique en el medio sí y vamos a sacar esta simetría de acá esta simetría la vamos a borrar ya que si la activamos vemos como nos queda entonces vamos a hacer otra para no complicarnos allí metemos este acá ok y nos queda perfecto ahora si regresamos este para acá y este para acá ok para que nos quede de esta forma bien quitamos hipernub y vamos a a tomar polígonos selección directa tomamos estos dos ok los suprimimos eliminar allí ahora vamos a sacar de nuevo acá para hacer editable esta simetría para poder conectar estos puntos de acá o estas aristas hacemos editable bien ya no necesitamos simetría esta la eliminamos y ahora en aristas con la herramienta puente le damos acá le damos acá arriba con cuidado y le damos acá bien esta arista que tenemos seleccionada la vamos a disolver vamos a tomar aristas selección en anillo tomamos esta de acá y le damos C para conectar ok le podemos dar acá un bisel con una subdivisión le damos acá ok activamos hipernub y vemos como fácilmente obtenemos allí el haciendo trasero ok bien ahora vamos a crear lo que es el retrovisor creamos un cubo vamos a subirlo para acá y este cubo lo vamos a hacer editable y le vamos a dar acá en modelar escalar y lo vamos a escalar acá bastante vamos a escalarlo acá este va a ser la base del retrovisor ok un poco menos ok lo ubicamos en puntos control A vamos a darle acá en malla subdividir vamos a ponerle acá 4 a ver que hay mucho control Z voy a ponerle 3 ok voy a asignarle un hipernub con AL y click ok para que nos quede de esta forma muy bien vamos a girarlo recuerden que debe quedar en la altura del espejo frontal del vidrio frontal ok eso ya se encargan ustedes de ubicarlo justo en el espejo frontal en el vidrio frontal bien ahora vamos a crear un cilindro este cilindro este cilindro lo vamos a traer por acá este cilindro lo vamos a traer por acá lo vamos a escalar traerlo por acá ok vamos a mover acá la altura por acá el radio se lo bajamos ok le vamos a dar rotar rotamos acá presionamos shift para rotar 90 grados exactos y vamos a ubicarlo por acá vamos a hacerlo más pequeño ok ahí podría servir vamos a crear otro cilindro y lo vamos a traer por acá observen que siempre se mantiene el centro que no estén moviendo el eje de aquí nada solamente el Y y el Z ok vamos a este cilindro bajarle acá el radio aquí su altura la Y aproximadamente lo vamos a rotar vamos a bajarle el tamaño a este este cilindro ok este lo traemos por acá lo rotamos otro poco ahí vamos buscando la forma bien ahora vamos a venirnos a vista frontal vamos a crear un plano este plano lo vamos a girar acá ok vamos a escalar vamos a escalar vamos a calar vamos a escalar vamos buscando allí más o menos la forma del retrovisor sí acá vamos a darle malla dividir ponemos una acá ok tomar estos puntos centrales escalamos y ahora le damos de nuevo control a dividir ok tomamos estos puntos de acá y le damos escalar para darle un poco más cerca perfecto vamos a crear acá un hipernode con al que no maca dándole la forma de ser allí perspectiva ahora vamos a tomar polígonos selección directa tomamos estos de acá y vamos a moverlos un poco hacia atrás otro poco ok ok ahora le damos control a para seleccionar todo le damos a dar extruir creando tapa y y vamos a darle acá en desfase le damos más colocarle acá 90 le damos colocar cero ok le vamos a dar enter ok y ahora movemos acá un poco menos y ahora vamos a darle acá escalar y vamos a traer acá en medio ok ok le damos acá bien perfecto le damos ahí el hipernode ok ahora le damos extrusión interior destruimos acá soltamos destruimos de nuevo soltamos soltamos presionamos control traemos adentro una acá y otra acá le damos hipernode vemos allí como nos queda podemos dejar allí o si desean le pueden dar más detalles destruimos el interior acá ok ok y más puntos vamos a dar acá una sección en ciclo de esta forma perfecto ahora vamos a tomar este objeto vamos a moverlo hacia acá ok ok y pues con esto tendríamos el retrovisor vamos a tomar estos objetos le damos D para modelado y lo traemos acá y lo traemos acá al frente vamos a ir más o menos debemos buscar el el vidrio para ubicarlo bien donde corresponde ok muy bien tal vez lo podemos hacer un poco más grande ok y bueno amigos creo que con esto culminó ya espero que de verdad les haya servido les haya servido bastante cualquier duda cualquier pregunta pues me la hacen saber ok ok pues bueno eso es todo espero que nos veamos en los próximos tutoriales que vienen y pues nada que estén muy bien cuídense mucho y hasta la próxima bye chau chau